La marca de lujo de Toyota nació en el año 1989 con el fin de crear unidades más exclusivas y de mayor calidad que las que hacía la marca nipona en su momento, además de competir con Acura e Infiniti. Hoy os vamos a contar todos los detalles sobre la marca de lujo japonesa por excelencia, Lexus. La historia de Lexus comienza incluso varios años antes de que se fundase, concretamente en el año 1983, cuando se empezó a hacer un proyecto denominado F1 que posteriormente se convertiría en el primer sedán de lujo de la marca, el Lexus LS. Tras 450 prototipos creados y más de un billón de dólares de costes de creación, este modelo vio la luz en el año 1989 con un motor V8 de 250 caballos junto a una caja automática de cuatro velocidades. En el año 2005, Lexus creó su primer modelo sub-premium con tecnología híbrida, el Lexus RX 400H, que en el mercado estadounidense se convirtió en el modelo más vendido de la marca. El logo de Lexus apenas ha sufrido cambios desde su creación en el año 1989 cuando estaba compuesto por un emblema con una L estilizada, rodeada por un círculo grueso y justo debajo el nombre de la marca con una tipografía única. Hasta el año 2023 duró este primer diseño y en ese año el logotipo clásico es acompañado por uno algo más sencillo compuesto por el nombre en mayúsculas con una tipología más simple. Lexus desde sus comienzos se ha basado en el lujo y la comodidad en todo tipo de trayectos, pero también en innovación tecnológica que ha implementado año tras año en todos sus nuevos modelos. Uno de los coches más importantes que ha fabricado la marca y que pronto se actualizará es el Lexus LFA. Este modelo es el primer y de momento único superdeportivo creado por Lexus y se ha convertido no solo en uno de los modelos más importantes de la marca, sino también del mundo y de la automoción gracias a la tecnología que incorpora y sobre todo al sonido de su motor V10 de 553 caballos. Se creó en el año 2012 y una de las innovaciones más importantes que trajo consigo fue un cuadro de mandos digital que cambiaba en función del modo de conducción, algo que hoy vemos muy común pero que en aquel entonces se incluyó en este modelo ya que revolucionaba el motor tan rápido que el cuadro analógico no podía seguir de nuevo. No es la marca más conocida en el mundo de la competición, sin embargo, Lexus entró en este ámbito en el año 1999 y aunque ganó varios campeonatos en distintas categorías, uno de sus principales hitos fue ser la primera marca en correr con un modelo híbrido, en este caso, en las 24 horas de tocache. El catálogo actual de la marca consta de 10 modelos, 6 SUVs, 2 berlinas, un deportivo y un nuevo modelo para Europa que es el lujo de una limusina en formato furgoneta. Durante estos últimos años, Lexus ha pasado por un proceso de hibridación y electrificación de todos sus modelos para llegar al año 2035 sin motores de combustión. Además, se espera que para el año 2026 llegue el Lexus LFA a modo de deportivo eléctrico. Recuerda, dale me gusta, suscríbete si no lo estás y dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos.